Y también hay bandit Bueno, pensé que sí iba a salir, que sí se iba a animar Ya te rompí los bandit Ok, gracias Ahí voy Maverick, maverick, maverick No hagas tonte, no, ahí te va Conste, conste que Muy bien, maverick Tonte bien Ok Mira lo Este güey está re twinkie Y el maverick no lo vio tampoco What the fuck Está ahí, está ahí Es que no me quería asomar la verdad ¿Qué? ¿Qué? Me pregunto si no A ver, voy a aventar a mí Yo digo que estos güeyes están muy confies ¿No? Muy twinkies ¿No? Ay, güey, hijo de la chingada Ok, pero qué violencia, joven Pero qué violencia Oh, shit Ah, no más Está en el cuartito, está en el cuartito del rock Hay uno abajo Es que hay uno por abajo Va a subir creo apenas Bueno, hijo de puta Bueno, voy a plantar Ah, está aquí Está aquí Conste que yo iba a plantar Buena Y dije, bueno, voy a plantar En lo que no está Bueno, aquí voy Ah, es que acá está, güey Acá está, acá está Adentro Es que lo perdí de vista, güey Cuando le había estaba abajo de mí Pero Ver, cuando le abrí Estaba No sé que estaba mirando El pinche Jager Cuando abrí el catch Y se echó a correr Y ya no pude hacer nada La verdad es que El doctor Es de los menos jugadores Bueno, alguien De los menos agentes Con los que suelo jugar O sea Me puedo equivocar En cualquier momento Me puedo equivocar En cualquier momento Y me puedo inyectar Yo solo La jeringa Queriendo Queriéndosela dar a alguien Vamos a ver si funciona Quita, quita, compi Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Y se va Y se va, chale No aguanta nada Ah, creo que Creo que van por abajo ¿No? Alguien entró por abajo Por abajo Está entrando bar A ver si fue Sí, hijo de puta Oh, cabrón Oh, ya, ya tengo Acá abierta una Oh, ¿qué dices? A ver Voy, 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 voy Confía, güey Que no me maten Que no me maten No, yo, yo Uy, güey Uy, güey Es que está abierta La otra ventana De enfrente, güey Ah, pero no me ve Sí, sí, tío Ahí está, Sofía Sí, creo que está En la otra ventana Veo su láser De ese, güey Ah, maldita sea Me cago en todo Justamente cuando Decido quitarme de ahí Mira, eh Déjalo Que entre El 30 puede trabomar Te las he encontrado ahí Está plantando, eh ¿Sí? Sí Ay, güey ¡Cómo odio! ¡Las mira sacó! No mames No veo nada Qué cabrón Lo que se me parí Y A ver, vamos a ver Ah, creo que por aquí A ver, bueno Voy a poner una De todas maneras Aquí Por si acaso ¡Sí! ¡Ah! Buenas tardes Jajajajaja A ver, de aquí, un poco la baja, está muy tomada Ok 2 fused Ah, sí ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde la pisó? ¿Dónde la pisó? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, ya lo vi Está al fondo Está al fondo, eh Está a 20 de vida Twitch al fondo, 20 de vida No, tío del fondo Jajajajaja Ah, venga, compi, si se puede, no manches A ver ¿Dónde están las cámaras? A ver Ay, todas están afuera, maldita sea No hay ninguna adentro No Entra, 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 entra ¿Dónde está plantando, güey? C4 Ah, ya no tiene C4, madre mía Sí, ya estaba tocadísima la Twitch, güey, ya estaba un disparo O sea, vieja Quería hacer la misma el cabrón Sí Buena, confi Jajajaja Buenísimo Ay, chaval, hay moms Jajajajajajajajaja Jajajajajajaja uelle Espérame, otra, no, es que ya no abrí los ojos Confío Jajajajajajaja Jajajajaja Unico ¡Gracias!